Los Ángeles, Notimex. La cinta This Teacher, del director Mark Jackson, obtuvo el premio US Fiction, mientras que la película sueca Border, de Alia Basise, se llevó el galardón World Fiction del Festival Internacional de Cine de Los Ángeles, LAF, que concluye esta noche aquí. El premio especial del jurado fue para The Day y Lost Maisado, una coproducción de Francia, Libano, Qatar y Siria, y el premio al mejor documental fue para el estadounidense Hillbilly, dirigido por Sally Rubin y Ashley York. Almohadilla La Film Festival Tickets are on sale now. Web got features, sorts, live musical performances, episodic, podcasts, panels and why more than will fit in a 280 character to it. Entrada by your almohadilla La Film Festival Tickets, https2.barra.tap.com.arraiza4utlvlcpick.twitter.com.arraupabaglurg. La Film Festival, arroba La Film Festival, August 27, 2018 18. Dan a conocer a los ganadores. Los ganadores del Festival Internacional de Cine de Los Ángeles fueron dados a conocer este viernes en un evento presidido por la directora de LAF, Jennifer Cochise, y el presidente de FIM Independent, Joss Wells. Felicitamos a todos los realizadores que compartieron su trabajo con el Festival Internacional de Cine de Los Ángeles, señaló Cochise. 18. Estos premios honran la amplia gama de narraciones excepcionales que hemos estado encantados de presentar. Todos nosotros esperamos que un público más amplio descubra estas historias el próximo año, agregó. 19. Lauren Greenfield, ganadora del Premio Emmy, recibió el Premio Espíritu de la Independencia en el evento por su trabajo en la promoción del cine independiente, y la defensa de la libertad creativa como célebre documentalista y famosa fotógrafa. El Festival de Cine de Los Ángeles comenzó el pasado 20 de septiembre con el estreno mundial de Echo in the Canyon, de Andrew Slater. Durante el evento se proyectaron 40 largometrajes, 41 cortometrajes y 10 breves trabajos episodicos que representaron a 26 países. El Festival de Cine de Los Ángeles, señaló Cochise.